Baby, join me in there Baby, join me in there Hace apenas un par de años, la revista inglesa Merle Hamer nombró a Him como la máxima exportación musical de Finlandia para el mundo. La historia de Him se puede contar con números, 25 años, 8 discos y más de 10 millones de copias vendidas. Pero la manera preferida de entender su magia es repasándola por eras. La primera edad de Him fue aquella en la que se dedicaban a picar piedra en bares locales, cuando enfrentaban la inestabilidad de su alineación y explotaban la imagen glamurosa y andrógina de su cantante Bill Levalo. Him se formó en los años 90, época en la que era difícil pensar que una banda de Finlandia saliera a dar tours. Comenzaron, como muchos otros jóvenes de ese país, a hacer música por diversión y dando conciertos ante audiencias de apenas 50 personas. Pero llegó el día en que descubrieron que el nivel de entrega y pasión que sentían cada uno de sus miembros por ese pasatiempo, comenzaba a ponerse algo serio. Y no, no fueron descubiertos ni firmados por sellos discográficos pequeños. Him logró un contrato grande en sus primeros intentos con la discográfica BMG Finland. El salto a la fama internacional no deslumbró a ninguno de los gymes. El primer país en acoger su estilo fue Alemania. En aquella época viajaban por Europa y hacían playback en más de un programa de televisión. Pero su actividad favorita era disfrutar de un estilo de vida que no se habrían podido permitir de otra manera y al que su talento les había abierto las puertas. Música Eran solo unos afortunados jóvenes finlandeses convertidos en una pandilla de desalineados roqueros, cuyo mayor desafío era adentrarse en el mundo donde al metal no se le permite hablar de sus sentimientos. Siguió entonces otra era icónica, la polémica conquista de América. Y es que hay quienes no están de acuerdo con la versión más aceptada de este suceso. Viajemos pues a los 2000s, años en los que him y particularmente el enigmático Bill Levalo sedujeron al patinador y estrella de MTV Bam Margera, quien comenzó a utilizar el logo de la banda, el Heart of Ram, y a promoverlos en sus shows a la menor provocación. El fanatismo de Bam y claro sus posibilidades económicas le permitieron entrar en contacto con sus ídolos, dándole espacios en algunos de sus shows y convirtiéndose incluso en el director de algunos de sus videos. A partir de ahí, Him ya no es una extraña banda finlandesa visto desde lejos en América, pues comienza a asianzar una base más amplia y sólida de fanáticos en el nuevo continente. No podemos entender la historia de Him si no hacemos un merecido acto en abril del 2003, año en que se lanza el emblemático Love Metal, el primero de sus discos que no pone en su portada la imagen de Bill Levalo, que coloca en cambio un Heart of Ram dorado sobre una base negra. Con Love Metal, Him alcanza las ambiciones musicales que perseguían durante sus primeros años, y su sonido pasa de la infancia a una atractiva adolescencia. Vino después el álbum de éxitos Unloved Say No, y el quinto y muy discutido Dark Light, que como su nombre vaticinaba, dividió a sus fans entre la admiración y el rechazo. Y es que con este álbum, Him extiende sus alcances, convirtiéndolo a la vez en un producto que muchos consideraron arriesgadamente comercial. La transformación por la que atravesó Him luego de este álbum, se dejó escuchar en su sexto disco, El Venus Bloom. Considerado por mucho su trabajo más oscuro, y en el que se destaca el lado más crudo de su compositor. Tras este material y debido a su adicción al alcohol, Bill Levalo estuvo internado en un centro de rehabilitación en California, lo que sin duda se reflejó en el subestimado y poco comprendido séptimo disco, Screamworks, Loving Theory and Practice, lanzado en febrero del 2010. Tras Screamworks, Him atraviesa por su primera crisis existencial. En sus entrevistas, Bill Levalo ya dejaba ver entre comentarios propios de su humor sarcástico, una especie de descontento con su momento creativo. Es cansado tratar de inventar la rueda una y otra vez, pero supongo que de eso va el rock and roll, de ser un bastardo pretencioso. Pero Him nunca fue una banda pretenciosa. Sus presentaciones jamás hicieron alarde ni uso de parafernalia, y su música nunca quiso convencer a nadie de ser lo que no eran. Bill, Linde, Migue, Bolton y Gass se sobrepusieron a sus propios obstáculos, grabaron, editaron y sacaron al mercado Tears on Table, su octavo disco. Era el 2013 cuando arrancó la gira de promoción de este álbum, hasta que en enero del 2015 se dio el anuncio de la salida del baterista Mika Karpinen, más conocido como Gass. Aunque incorporaron a Yuka o Cosmo en la batería, la salida de Gass de la banda vislumbraba los miedos más constantes de sus fans. ¿El fin de Him estaba cerca? Para Bill Evalo y sus compañeros, responder esa pregunta dependía de la respuesta a una pregunta más profunda. ¿Qué significaba Him para ellos? ¿Y qué significaban cada uno de ellos para el resto de la banda? Ya no eran los jóvenes que un cuarto de siglo antes inventaron la palabra Him para nombrar a su banda. Ni Bill Evalo era el chico que fumaba sin parar para imitar las voces graves de Faith No More o James Addiction. La carrera de Him los colocaba ya como la mayor exportación musical de Finlandia para el mundo. Parecía que ya no había mucho más por hacer. Y no tardaron en confirmarlo a través de un comunicado en marzo del 2017. Fue en un programa de radio cuando se dio lectura a la carta de despedida de Him, en palabras de Bill Evalo. Him estaba en el momento correcto para dar carpetazo a su historia. En nombre de la nostalgia realizaron una gira de despedida que cerraron en su ciudad natal Helsinki, con un show íntimo que abarrotó el tabaste a Klubi en la capital finlandesa. Así, sus fans recibieron el 2018 sin Him, pero con el firme propósito de hacer eterno su legado. ¿Y cuál es ese legado? Para el propio Bile, el legado para ellos fue vivir una vida rodeado de los mejores amigos. Me siento orgulloso de que me hayan acompañado por los buenos y malos momentos. La forma en la que yo veo el legado de Him es como una serie de recuerdos con mis mejores amigos, viajando por el mundo, conociendo a gente en países lejanos, haciendo lo que hacíamos porque no teníamos ningún otro talento. Cada una de las fechas de su última gira fue marcando el ritmo de un corazón que se apagaba. Una oportunidad más en la que Him quiso decir a sus fans no un adiós sino un gracias. Agradecimiento recíproco, pues sus seguidores, reconocidos en su momento como los más dedicados de la escena del metal, permanecen firmes a las enseñanzas de esta banda inolvidable, confirmando lo que predicaban sus canciones, disfrutando de la belleza que hay en el eterno abrazo del amor y la muerte. Para Think of Finland, Think of Music. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!